Hola, vamos a practicar algunas habilidades de mano para hacer solos, por ejemplo, cuando estás jugando 4x4. Vamos a practicar solos a 4x4, ejercicios. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, Ok, slow. No, 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 no. No, no, no. Ok, we'll try a bit strong. It's going. ¡Suscríbete! 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 Y luego continuamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Ok, slow 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 Smooth Slow 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 No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Y aquí play Importante, es dos hits Ok, slow Ok, this one Ok, uno, tres, cuatro One, two, three, four You can use also some congas exercises For example We can use some congas techniques This one That's it, keep playing, study And try to keep learning every day And do good progress Ok, seguir aprendiendo y seguir mejorando